Como autoridades estamos obligados a completar esfuerzos para mejorar la cobertura y eficacia de nuestras acciones. Hemos recibido todo el gabinete, parte de este gabinete que hoy nos acompaña, hemos recibido las instrucciones del jefe de gobierno para que cada dependencia de manera coordinada podamos hacer lo que a cada una corresponde. Estaremos haciendo todos los días recorridos en las zonas altas para detectar zonas vulnerables, pero lo más importante son las acciones que ustedes van a llevar a cabo. Laborar de manera permanente atendiendo 33 comedores sociales móviles distribuidos en las 16 delegaciones. Asimismo, contaremos con 200 promotores y promotoras que repartirán cerca de 150 mil cobijas. Las vacunas que aplicaremos en esta temporada son muy importantes. Se administrarán tres tipos de vacunas, contra la influenza, el hemococco y el rotavirus. También sumamos este programa de abogado de tu casa a este invierno, en el que nos acercamos puerta por puerta a cada uno de ustedes para ofrecer los servicios legales del gobierno de la ciudad de manera gratuita. Hoy ponemos en marcha ya lo que van a ser las intensas jornadas de protección en el invierno, para poder tener el alimento caliente, para poder tener los centros de atención. Estoy muy agradecido, mencionarle el agradecimiento por mi niña, mi esposa y un servidor. Gracias por esta ayuda que a nosotros, los discapacitados, nos favorece.